Vamos a repasar rapidísimo lo que llega a la cartelera, me parece que el mejor estreno y qué bueno que se alcanza a presentar en pantalla grande, se llama Retratos de una Mujer en Llamas, es una película de origen francés que representó justo a su país en la entrega del Oscar pasado, nominada a Mejor Película Extranjera, es de la directora Tonin Siama con Loemí Merlán, Adela Anel y Valeria Bolino, y es la historia de una mujer que es contratada, Marianne, como pintora para terminar un retrato, el de Eloís. Pero Eloís no quiere que termine en ese cuadro y entonces contratan a esta pintora para que lo haga, haciéndose pasar como dama de compañía y conozca las facciones, la manera de ser de Eloís y así ella solita termina el cuadro, es la dama de compañía. Y lo que acaba sucediendo entre Marianne y Eloís, pues es que surge una relación cadente, importante, prohibida para aquellos años y es un fantástico retrato, un manejo muy elegante, muy bien llevado, muy bien presentado de cómo las pasiones están a flor de piel y a veces es inevitable llevarlas a cabo. Así es que un gran estreno que de verdad si pueden, vean esta película, me va a hacer sudar, me va a hacer levantarse un brillito, que hay temas bastante candentes entre este par de actrices que lo hacen muy, pero muy bien. Y luego tenemos más estrenos, tenemos un estreno mexicano muy interesante que se llama Amores Modernos. Amores Modernos es una película de Matías Meyer que tiene en el reparto principal a Ilse Salas, que para mí hoy es la mejor actriz de México. Estándoles Almeida, el de Leonardo Ortiz Gris y Lucita Paleta. Básicamente esta es la historia de dos hermanos, uno de ellos vive en el exilio porque su familia no acepta su homosexualidad y se enteran que de repente, si de esperar no muere la mamá, vienen al funeral, se reúnen ahí, van a ver qué hacen con el papá, que ya tiene pues una avanzada edad y a veces se le olvidan las cosas. Y aparece un personaje que es el de Ilse Salas, que es como, ¿qué haces aquí? Empieza a mover los hilos y a destapar las cloacas de esa familia, pero todo presentado de una manera muy natural. No hay situaciones que uno diga, wow, esto nunca hubiera pasado, totalmente falsos. No, está muy acercado a la realidad, es una muy buena película mexicana, muy entretenida, muy bien hecha, con un muy buen reparto. Me gusta, insisto, lo de Ilse Salas y me gusta lo que hacen Andrés y Leonardo en esta película, así como Ludvika, que los invito a que entren a la plataforma de estrenos y más, en Facebook y en Twitter, ahí que me sigan, porque ahí tengo una entrevista muy interesante con Ludvika, que habla de cómo el cine la discriminó, cómo por venir de la tele, por ser güerita, pues las posibilidades de hacer cine teatro eran muy pocas, cómo la fama de niña, pues llegó a ser abrumador, no solo para ellas, sino para su familia. Una entrevista muy interesante que tenemos, les digo, ahí en la plataforma de estrenos y más. Muy bien, la vamos a ver, entonces, según tus recomendaciones, hay buenas películas en el cine, esta de Retrato de una Mujer en Llamas es una buena recomendación, Amores Modernos, ¿y qué tal esta de Escuela de Seductores? ¿Vale la pena o no vale la pena? Pues no. Desafortunadamente ya estamos acostumbrados a que cada semana hay una mala película mexicana de comedia y esta es la que le toca en esta ocasión, es una película que te plantea el clásico, voy a ser muy bueno, te voy a enseñar cómo dominar a las mujeres para que al final todo eso se acabe yendo por la borda, no hay leyes alrededor del amor. La historia gira en torno a Raúl, que es Juan Ugarte, es un cuate bastante tarado y lerdo para el asunto del amor y entonces sufre una decepción amorosa de parte del personaje de Carmen Aúl. Él se pone las pilas, se prepara, se cambia de look y demás y ahora ya es todo un conquistador y no solo lo ejerce para él, sino también empieza a dar clases. Y así decide recibir tres aprendices que son bastante bestias para estos vídeos de Elige y demás y de eso va la película, pues de un enfrentamiento de sexos, de géneros, en donde qué le gustan los hombres, qué le gustan las mujeres, pero todo en un tono bastante predecible, bastante aburrido. Debo decir que esta es la ópera prima de una actriz que se llama Giovanna Zacarias y que la verdad no le quedó bien, no es una buena película, tenía buenas intenciones, quizá el guión pudo haber sido bueno, pero cuando se llevó al cine, pues quedó bastante chafita. Así es que si ustedes van a ir al cine a arriesgarse, no vayan a arriesgarse. No vayan a arriesgarse. Hay un estrenito más que se llama Fuga de Pretoria y es una cinta basada en hechos reales. TNT ya se estaba aventando a hacer películas y algunas eran directo para su plataforma y sus canales, pero esta la lanzan al cine y es una historia real basada en el libro de Tim Jenkins sobre un par de señores activistas de la Sudáfrica del apartheid, que en 1970 y tanto, 73, si no mal recuerdo, estaban abogando por los derechos de la comunidad negra en este país. Hay que recordar que había un régimen gubernamental brutal con lo del apartheid, es la era de Nelson Mandela y cuando se ha cancelado. Y estos dos señores blancos los atrapan y los mandan a presión, 12 y 8 años efectivamente, y deciden no quedarse con los brazos cruzados y van a escaparse de la cárcel, pero de una manera muy inteligente, de una manera muy interesante. El personaje principal, es decir, el que hace a Tim Jenkins, que es uno de estos presos y que estudió el libro, es Daniel Radcliffe, o sea, Harry Potter, y que hay que reconocerle que se intenta alejar brutalmente del personaje del malito, lo hace bien, tiene buenas dotes actorales, Daniel Radcliffe, y en ese sentido está bien, también está Daniel Weber, que hace del compañero, está Mark Leonard Winter e Ian Hart, y curiosamente en la película sale el propio Tim Jenkins en algún momento con el resto de la película. Estos señores, pues no lo voy a contar, insisto, es basado en hechos reales, pero acaban siendo reivindicados por el gobierno de Nelson Mandela, acaban siendo perdonados y ayudan tranquilamente en Sudáfrica, en Pretoria, que hay que recordar es una de las tres capitales que tienen este país africano, junto con el de Caniburgo y con Ciudad del Cabo, y Pretoria, en donde se maneja toda la parte justicia, pues estaba esta cárcel de donde se van a tratar de escapar, no les voy a contar si lo lograron o no, pero es una cinta que se vuelve un tanto aburrida, porque la anécdota es muy buena, pero es muy largo la manera de contarlo, al final todo es adentro de una cárcel con cuatro o cinco personajes, tampoco hay mucha producción, y yo pondría que es una muy buena anécdota, más o menos contada, así es que no está mal, pero tampoco va a pasar nada con esta película, más allá de esto.